Francisco, lo habitual remate del primer viernes del mes, ¿con qué expectativas en este caso? Buen día, sí, no, bien, un remate se juntó bastante a 100, hay más de mil cabezas entre gordo e invernada, así que con buenas expectativas, ha llovido, se han trabado algunas cargas particulares, así que creemos que los valores van a ser buenos. Ahora, teniendo en cuenta, entramos en el anteúltimo mes del año, se empiezan a cerrar un poco los números, ha habido factores climáticos que han modificado un poco el panorama, ¿cómo influye o influiría de aquí a fin de año? Mira, generalmente hace, históricamente en diciembre suben un poquito los valores, porque hay mucha gente que no puede vender por ganancias hasta enero, pero hace dos años que venimos con una plaza estacionada en estas fechas, y bueno, ahora vemos que el valor de la hacienda gorda se ha estacionado, estamos con un consumo muy tranquilo, con la oferta que alcanza a cubrir el consumo, y tampoco hay mucho más, así que venimos con valores normales ya hace un tiempo. O sea que no se nota en el mercado todavía el efecto de las zonas inundadas. No, 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 el consumo está muy tranquilo, por lo que con la poca hacienda que hay se va manteniendo, vemos los ingresos en linear son normales, sí, y los precios, la demanda, se ve que la venta en las carnicerías no ha subido, por lo que venimos, como te decía, con valores estacionados. ¿Puede haber reserva también en los frigoríficos? No, 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 me parece que venimos con lo justo, pero un frigorífico que antes hacía 10 jaulas por semana, ahora está haciendo 3, por eso con lo poco que hay, alcanza para hacer lo que necesita, por eso los valores no han aumentado. Puede ser que ahora, con el precio de la invernada, hace un mes y pico que los filtros no vienen encerrando, así que puede ser que es una causa para que levante un poquito ahora a fin de año. ¿En esas condiciones del mercado, por ahí los compradores piden un poco más de plazo? En la invernada puede ser, en lo gordo no, se trabaja normales, y en la invernada sí, vemos que los valores cuando salen los lotes con 90 días o 60 días, vemos que son un poquito superiores a los valores normales, por lo que creemos que hoy cualquier productor que salga con la invernada a la venta, tendría que dar plazo, después con los convenios bancarios que tiene cada uno, hace venta de cheque o algo de eso, pero conviene dar plazo. ¿No se puede hablar de falta de pasto y no se puede hablar de ninguna condición que sea desfavorable, por lo menos en esta zona? No, no, en esta zona nuestra estamos muy bien, ha sido un invierno muy bueno, estamos entrando en una época con mucha lluvia, no habitual para la zona, y bueno, hay zonas que sí están con problemas, por lo que tal vez haya alguna salida de invernada anticipada ahora en el mes de noviembre, diciembre, si siguen estas lluvias en zonas como General Villegas, todos esos lugares que están complicados. ¿Quién rematará hoy? Hoy remata Ernesto Colombo, que es un representante, un colaborador nuestro de Río Cuarto, que es martillero. ¿Roberto y Alfredo? Roberto y Alfredo están de viaje, no van a estar en este remate, están regresando la semana que viene.